mire que interesante esto que nos llegó hoy una petición de una persona tapamos el nombre aquí pero es precisamente lo que estábamos hablando ayer este aquí la persona nos dice para cáncer de seno metastizado a hueso e hígado y entonces pero mira lo que dice aquí esto era lo que nos referíamos ayer cáncer de seno r positivo pr negativo h r 2 negativo cuando todos salen negativos ese es el cáncer que llaman triple negativo la que sale negativo a las tres a tres tipos de recepciones en este caso ella es este tipo de cáncer es receptivo a estrógeno r positivo r positivo quiere decir que aquí en este preparado yo tengo que tener precaución de en la mezcla no echarle por ejemplo cardomariano que la lleva la mezcla precisamente la lleva pero yo no puedo echarle a esta cardomariano porque el cardomariano interviene en eso de los estrógenos es estimulante de estrógeno igual que no puedo echarle red clover si llevar a la mezcla red clover tampoco aquí se puede usar red clover porque tiene fitoestrógeno a esto es a lo que nos referimos porque si si a este preparado yo le he hecho red clover o o cardomariano olvídase no salimos de este cáncer nunca porque va a ser la gasolina que que alimenta el cáncer igual ella tiene que en la dieta verificar que no vaya a estar comiendo este mucho pollo de ese a menos que no sea criado acá este y animales verdad que a todos los que mercadean su carne olvídate que le echan hormonas y eso posiblemente pues puede ser contraproducente con este tipo de cáncer entonces me gustó esta me gustó este resumen que hace la persona porque precisamente lo que yo requiero cuando nos envían verdad nos hace aquí la referencia de otras condiciones que tiene medicamentos toma unos suplementos también y dice que es alérgica a la aspirina y al panqueque no puede comer panqueque pues mire ese es el resumen me gustó me gustó este resumen conciso preciso y entonces ahora nosotros vamos y hacemos el preparado mire para volarle encantos este aparato el pichón este ok ok 2 ok 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 Gracias.